Lento, muy lento y suave quiero tocar Lento hasta que sientas que alcanzas la luna Quiero provocarte hasta llevarte a la cama Quiero consumirte sin que quede nada de ti Quiero andar tu cuerpo sin que me cohibas Déjame yo solo quiero amarte Ven que se acaba la noche y no quiero quedarme con las ganas Si es prohibido o no, lo hablamos mañana Ven que me mata la espera Hagamos el amor pero sin descanso Gastemos estas horas amándome y yo amándote Lento, suave, muy suave, muy lento Siénteme, siénteme así Lento, suave, muy lento Lento, suave, muy lento